Mundo Cuervo, donde todo empezó. Desde el cielo, los dioses nos regalaron un elixir. Una bebida para hacernos felices. A través de un rayo de la diosa Mayagüel, la diosa de la fertilidad de la tierra, la diosa de los 400 conejos de la embriaguez, fermentó la planta de agave y nuestros indígenas descubrieron un jugo que brotaba del corazón, un líquido que les brindaba felicidad y les hacía celebrar la vida. Descendientes de los chichimecas y mexicas, los tequis encontraron en el valle alrededor del volcán una tierra fértil, una tribu que inspiró el nombre de lo que hoy conocemos como tequila, que significa lugar donde se corta, lugar donde se trabaja. La empresa tequilera más antigua del mundo tiene por nombre Cuervo. En 1758, José Antonio de Cuervo y Valdés recibió las primeras tierras y fue su hijo, José María Guadalupe Cuervo, quien obtuvo la primera cédula por parte del rey Carlos IV de España para producir vino mezcal. Su hija, María Guadalupe de Cuervo, se casó con Vicente Albino Rojas. Gracias a esta unión, es como la destilería rojeña recibió su nombre. Sus hijas ceden la rojeña a Don Jesús Flores. En 1880, Don Jesús se casa con Doña Ana González Rubio. Al quedar viuda, contrajo nupcias con José Cuervo la Bastida. Ellos dotaron de agua a la población, arreglaron las escuelas municipales y parroquiales, construyeron los lavaderos municipales bajo techo, las duelas de los pisos de la iglesia, regalaron el reloj público, tendieron una vía del tren para el servicio público, mandaron a empedrar las calles y ampliaron la Plaza de Armas. Una empresa con vocación filantrópica desde sus comienzos. La empresa llegará tan lejos como la visión de sus líderes, quienes siguen llevando muy en alto el nombre de México al mundo. Exportando tequila a los cinco continentes, colocando a José Cuervo como empresa líder, con más de diez generaciones, herederos de un espíritu emprendedor e innovador, continuando con el gran legado de historia. Una historia de generación en generación. Los campos de agave han sido cuidados por nuestros antepasados, quienes con gran amor a la tierra han sembrado agave, la materia prima para hacer tequila. Agave significa ilustre y admirable en griego. Más de 200 variedades existen en México, pero con la única con la cual se puede producir nuestra bebida, es con el agave azul tequilana Weber, una planta que apunta sus hojas al cielo, para recordarnos que su presencia es un regalo de los dioses para el hombre. El tono azul del agave es para conservar su humedad. Es de la familia de las amarilidáceas. Tarda de ocho a diez años para alcanzar su madurez. A pesar de la alta tecnología, se conservan las tradiciones. Los gimadores usan sus herramientas para obtener el corazón del agave. Soy Antonio González y mi bisabuelo era gimador. Mi abuelo era gimador. Mi papá era gimador. Ahora yo soy gimador. Y con orgullo lo digo que mi hijo hace gimador. Y somos una familia de gimadores. Tequila es el corazón de la ruta del tequila. Un espacio, un destino de México para el mundo. Tequila es un pueblo mágico desde el año 2003. Y su paisaje agavero es patrimonio cultural de la humanidad desde el año 2006. Gracias a su denominación de origen, el tequila es de México, de los mexicanos para el mundo, así como las grandes bebidas espirituosas en el mundo. Tequila tiene una appellation control, como el cognac y el champán, desde 1997, reconocido por la comunidad europea. Reserva de la familia. Lo mejor de lo mejor para el mundo. Reserva de la familia. Un tequila que se anieja en la cava privada de familia, en el corazón de la destilería La Rojena. Un tequila que nació para celebrar los 200 años de José Cuervo en 1995. Un tequila extra añejo en barricas nuevas de roble francés y americano, donde las mejores reservas de la casa se fusionan en un tequila de extraordinario cuerpo y sabor, que permite respetar un casamiento de 5 a 7 años, donde el tiempo se ha detenido para madurar la herencia. El legado de más de dos siglos de José Cuervo. Un tequila de edición limitada. Un tequila de colección. Cajas pintadas por artistas mexicanos, donde el arte y el tequila se unen como máxima expresión de talento y sabor. Todo detalle es cuidado. En botellas de vidrio soplado, sus etiquetas y lacre son elaborados a mano. Somos el centro cultural de México. Donde el tequila se vuelve una experiencia de aromas, sabores. Donde el tequila encuentra una expresión de arte. Música, cultura. Tequila es más que una bebida. Es gente. Es un espacio donde sientes el orgullo de ser mexicano. Vives el orgullo de ser José Cuervo. Música, cultura. Música, cultura.